Te escucho, ¿cómo estás, director de T-Research? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, querido Joaquín. Te mando un abrazo a la distancia. Si me lo permites, platicamos en esta ocasión de las cifras del COVID, alguna actualización y un poco el avance en cuestión de vacunación con respecto a los datos que nos proporcionaron ayer las autoridades federales. Un poco la actualización. Número de muertes al día de hoy en México, 174 mil 657 al corte del día de ayer. Si a estas 174 mil le sumáramos las 36 mil 641 que reportó el INEGI hasta agosto del año pasado, estaríamos hablando de cerca de 208 mil muertes contabilizando las de la Secretaría de Salud más las 33 mil que nos reportó el INEGI de enero a agosto del año pasado. Eso es lo que llevaríamos hoy, 208 mil 298 muertes. Con respecto al mes febrero, tan solo en febrero han muerto 16 mil 121 personas. No es nada cercano a lo que pasó en enero, que fue lo peor de la pandemia, 32 mil 729 personas, si lo recordarás, Joaquín, pero hoy vamos en 16 mil 121, insisto. Ya pasamos a hoy, 16 de febrero, ya pasamos a noviembre del 2020, fueron 14 mil en todo el mes. Hoy, a 16 de febrero, ya llevamos más que lo que llevamos en noviembre o que llevamos en octubre o en septiembre. Yo creo que vamos a terminar arriba de las 20 mil, lamentablemente, y será quizá el segundo peor mes de la pandemia desde que inició la primera muerte en marzo del año pasado. Una otra mala noticia, Joaquín, la semana 6, esta semana que terminó, apenas el domingo o el sábado pasado, subió con respecto a la semana 5. La semana 5 había bajado considerablemente el número de muertos, habíamos tenido 7 mil 664. En la semana 6 subió, lamentablemente, a 8 mil 7. Ahí vamos para arriba otra vez. Yo quisiera pensar que se va a mantener hacia la baja, que esperemos que siga bajando, pero por lo pronto, la semana pasada fueron malas noticias con respecto a la semana 5, donde habíamos tenido una considerable baja con respecto a las últimas de enero, que fueron las peores de lo que tenemos registro. Las peores entidades siguen siendo Estado de México y la Ciudad de México, 26 mil, casi 27 mil muertes el Estado de México y 25 mil la Ciudad de México, seguidas de Jalisco, Guanajuato, Puebla, que reportan arriba de 8 mil muertes. Y un poco platicar de la parte de vacunación, según cifras oficiales del corte de hoy en la mañana, mi querido Joaquín, que se publicó en el lopezdoriga.com. Se han vacunado a 0.63% de la población, 813 mil 785 personas. De esas, bien importante el dato que te quiero comentar, de esas 813 mil vacunas que se han puesto, solo a 89 mil personas se le han puesto por segunda dosis. Es decir, solo tenemos completado el esquema de vacunación de las dos inyecciones a 89 mil 204 personas. El resto solo es primera dosis. Y un dato más, si consideramos el ritmo de vacunación del día de ayer, que fue un muy buen ritmo, 87 mil 472 vacunas pusieron tan solo ayer, lo platicaba el doctor Gattel, que a este ritmo terminaría en cerca de 10 días todas las vacunas de AstraZeneca que le llegaron. Si siguiéramos este ritmo de 87 mil vacunas diarias o personas vacunadas, nos tardaríamos cuatro años en terminar de vacunar a toda la población, Joaquín. No son nada buenas noticias. Yo quiero pensar que van a llegar mucho más vacunas en mayor cantidad y este ritmo irá creciendo. Esta estadística, si me lo permites tú, la seguiremos llevando. Conforme vayan llegando las vacunas, podremos ir dando el ritmo para ver cuánto nos estamos tardando conforme a lo que estamos vacunando día por día. Pero por lo pronto, el corte de ayer, con lo que se vacunó ayer, que fueron muchas personas, 87 mil personas, nos tardaríamos cuatro años. Pero a ver, un momento, estás hablando de 87 mil 472 personas de primera dosis. Así es, así es, así es. Habría que ver, o sea, estoy considerando que la segunda dosis llega un mes después, en este ritmo, tendríamos alrededor de cuatro años terminar el esquema completo. Bueno, pues, Dios, pero digo, sin duda lo van a acelerar, ¿no?, en algún momento. Se tiene que acelerar. Yo considero que se tiene que acelerar bastante y seguiremos la estadística todos los martes, si me lo permites, para ir viendo cuánto, en el ritmo, que vayan llegando las vacunas, que vayan llegando las vacunas, bueno, cuánto en ese periodo nos podríamos tardar en días, meses o quizá años, no lo sé, espero que no sean días o algunos meses. Pero en este momento, con el ritmo que tuvimos ayer, nos tardamos 1,431 días o 48 meses o cuatro años, Joaquín. Bueno, también hay que decir que el subsecretario de Salud, de Hacienda, Llorio, ya no me confundo si es de Relaciones Exteriores de Salud o de Hacienda, porque todos hablan de vacunas, el subsecretario Llorio dijo que estaría terminada la vacunación en el primer trimestre de 2022. Así es, así es como lo están estimando ellos, alrededor de, si queremos pensar en 12 meses, aproximadamente 13 meses más. En este ritmo, tendríamos que estar al menos vacunando 250 mil personas diarias para poder alcanzar cercano a 12, 13 meses. Aún nos falta más, mucho más de la mitad de vacunas diarias y personas vacunadas. No, yo creo que en cuanto a ello, las vacunas serán más factibles y irán mejorando el sistema, por supuesto, agilizando, porque ahora hay que llevar, entregar la copia de dos copias del INE, que no sé para qué piden copias del INE, dos copias del CURP. ¿Tú tienes CURP? Yo tengo, lo tengo archivado. Se lo tengo en la INE. La copia del CURP. Sí. En mi INE viene, pero no me lo sé. Dos copias del CURP. Yo sí, porque tengo anotado el número del CURP, pero este, y luego no puedes llevarlo en el teléfono porque quieren quedarse con dos copias. No sé para qué dos, ni siquiera para una, no, para dos. ¿Para qué serán dos copias, Carlos? Pues me imagino yo para el archivo, para la contabilización o para llamarte después. No tengo muy claro, la verdad es que no conozco muy bien el proceso, vi algunas noticias, no conozco bien el proceso de vacunación del día de ayer. Supe que hubo filas muy largas en horas y en tiempo de espera, pero no conozco muy bien las razones de por qué. Incluso de por qué nos tenemos, se tienen que inscribir las personas a una página, pues al final si tienes 65 y más años deberías de tener acceso a la vacuna, pero tampoco entendí mucho el esquema de por qué sí hay que inscribirse. Pero bueno, lo importante es que se vacunen. Que ya luego en el caso le hicieron, sí. En fin. Así es nada. Bueno, Carlitos, gracias. Gracias, mi querido Joaquín, nada más recordar que los datos estamos tenidos. Un abrazo y nos vemos el martes. Un abrazo, hasta luego.